hola qué tal amigos regresamos con un nuevo vídeo hoy les voy a preparar unos ricos y deliciosas quesadillas de flor de calabaza con queso lo que vamos a ocupar es aquí ya tengo la masa más seca le agregue agua lo disolvi bien y bueno aquí tenemos la masa que vamos a ocupar para las quesadillas por supuesto las ricas y deliciosas flores de calabaza miren nada más el pasote fresco aceite aquí tenemos la máquina para hacer las tortillas el queso de hebra ya lo tengo aquí deshebrada y por supuesto vamos a hacer una rica y deliciosa salsa roja de cherris tomeiros que corte de mi huerto vamos a ocupar churris tomeiros dos jitomates regulares tres chiles serranos un poquito de bueno vamos a ocupar o cilantro perdón se me fue el nombre tres dientes de ajo lo que vamos a proceder a poner asar lo que son estas verduras para la salsa aquí ya tengo el comal vamos a poner a asar lo que son las verduras para la salsa bueno aquí pusimos ya las verduras para la salsa vamos a proceder a poner un poco de sal a la masa un poquito de aceite y amasamos bien amasamos ya tengo lavada las manos aquí ya amasamos bien la masa y ya está listo ahora lo que voy a hacer es cortar hojas por hojas el epazote y también quitarle esto a la flor miren así viene la flor entonces le vamos a quitar esto estos tallitos lo abrimos lo vamos a pedazar para que esté listo para ponerlo a la tortilla ok bueno aquí ya corte las flores y el epazote puse en bolita lo que son las masas para que esté listo para hacer las tortillas vamos a agarrar una bolita ponemos el nylon aplastamos y así queda una tortilla aquí ya tengo un sartén muy caliente ahora voy a poner lo que es la tortilla aquí puse la tortilla esperamos que se cosa de un lado aquí ya se están haciendo lo que son los tomates aquí ya saqué algunos aquí ya volteé la tortilla lo que vamos a hacer es poner ahora lo que es las flores de calabaza las flores de calabaza epazote quesito y cerramos como en forma de una quesadilla aquí ya lo cerré aplastamos un poco estas quesadillas van a quedar deliciosas 100% natural me recuerda cuando comí estas quesadillas allá en mi pueblo en el estado de Puebla y así continuamos haciendo los demás miren esperamos a que se cosa de un lado después volteamos ya lo volteé del otro lado miren nada más que delicioso nos está quedando y salió la primera quesadilla lo vamos a poner aquí y continuamos con los demás aquí ya los tomates están ya casi listos los voy a apagar aquí puse la otra tortilla y así hacemos el mismo procedimiento ponemos la flor el queso y doblamos aquí ya puse lo que son las verduras los quitomates los chiles los ajos un poco de sal agua el cilantro y licuamos y así quedó la rica y deliciosa salsa para acompañar las quesadillas huele riquísimo y aquí terminando ya hacer de la última quesadilla y así quedaron las quesadillas miren nada más la salsa y vamos a agarrar alguna quesadilla para probarlo miren qué delicioso ok vamos a agregar un poco de salsa miren nada más qué delicioso riquísimo más con la salsa provecho lo vamos a acompañar con un cafecito esto se agarra así oh my god está súper rico amigas las quesadillas de flor de calabaza vamos a tomar un poco de café wow miren nada más se les antoja verdad háganlo es fácil y sencillo de hacer y sale muy económico para hacerlo más los que viven en el campo wow es una delicia esto bueno esto fue la receta de quesadillas de flor de calabaza con queso de hebra y una salsa roja de jitomates espero que les haya gustado comenten denle like compartan y nos vemos hasta la próxima bye bye y 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 Gracias por ver el video.